muy buenos días y bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a hablar de si es posible o no lo es ganar masa muscular y perder grasa a la vez me vais a acompañar en el día os voy a enseñar todas mis comidas mi entrenamiento de espalda y encima luego por la tarde vamos a grabar un podcast con una persona que a lo mejor conocéis pero primero de todo vamos a por el café pues nos vamos a hacer un café porque el día no empieza bien si no te tomas un buen café de hecho ahora lo que estoy haciendo que ya os contaré que tengo preparado un vídeo aparte es no tomar el café nada más levantarme llevo despierta ya casi tres horas estaba haciendo cosas y lo que hago es tomarme el café o por la calle o dejo que pase el tiempo ya os contaré por qué pero es así voy a trabajar un poquito que tengo bastantes cosas que hacer pero antes os voy a contar de qué vamos a hablar hoy que vamos a ver hoy como bien os he dicho os voy a contar mis consejos para ganar masa muscular y perder grasa a la vez vamos a hablar si se puede si no se puede cómo hacerlo en ese caso a la hora de perder grasa y ganar masa muscular siempre se nos ha dicho o hemos escuchado que son dos procesos antagonistas porque para ganar masa muscular hay que estar en un super hábit energético es decir gastar menos calorías de las que consumimos y para perder grasa lo contrario por lo tanto al ser procesos antagonistas no se puede pero ya hay evidencia suficiente y ya se ha visto y se ha demostrado que para ganar masa muscular no es estrictamente necesario estar en un super hábit energético sé que a muchos de vosotros os acaba de explotar el cerebro pero os voy a contar qué es lo necesario que es lo imprescindible a la hora de ganar masa muscular a la hora de ganar masa muscular de aumentar músculo lo imprescindible y las y el requisito número uno es ese estímulo con el ejercicio que eso es innegociable la otra parte o el segundo pilar es ingerir la proteína suficiente que son los ladrillitos los aminoácidos los que conforman el músculo vámonos a dar el paseo y luego os cuento más mi intención como os he dicho era hacer cinta pero están ocupadas así que estamos haciendo bici se me hace raro no salir a pasear por la mañana se me hace súper raro pero bueno pues se hizo la luz y se hizo la cinta me gusta mucho más andar que hacer bici soy una andarina de corazón y de nacimiento así que voy a hacer un poquito aquí más de cinta y ya pues aprovechamos como calentamiento y me subo a entrenar que hoy vamos a entrenar espalda y un poquito de abdominales y ahora me apetecía hablaros de cómo veo yo hacer una fase de volumen tradicional versus ganar músculo y perder grasa a la vez facilitamos el entorno del cuerpo fisiológico hormonal a la ganancia de músculo por ese súper hábitos energéticos y por tanto es más fácil ganar más masa muscular esa sería la parte positiva sin embargo la parte negativa es que ese súper hábit conlleva no sólo un aumento de músculo sino también de tejido graso de grasa corporal pasa algo no pasa nada de hecho lo suyo es hacer un volumen controlado no volverse loco a comer y buscar cualquier excusa porque estamos en volumen y ponerte hasta las cejas de comida y cómo se haría que habría que hacer a nivel de nutrición y de entrenamiento para conseguir esto que estamos hablando pues os lo cuento más adelante de momento voy a terminar mi paseo y nos subimos a entrenar porque el entrenamiento es fundamentales es everybody in the world ah please don't give me a sign a sign a sign a sign i feel like i'm losing my mind is everybody in the world ah please don't give me a sign a sign i wanna be the greatest everybody on the face and i look around i feel like everybody is the fake is i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement statement the top is so vacant i don't hear shit that i think is amazing waiting for my day when i'm playing sold out shows for a thousand faces ayy give me that crown get in my way and you'll be put down it in your place all this my town if i want that shit then i'll get it right now i'm losing it i'm losing it i'm losing shit i'm losing shit it's stupid if you choose to live or choose to dip you choose to fight or lose your grip and lose a gift all i feel like i'm losing my mind is everybody in the world please lord give me a sign a sign a sign i feel like i'm bueno jimmy la verdad es que ha salido un entrenamiento que me ha encantado me gusta bastante entrenar en casa cuando necesito enfocarme cuando necesito estar centrada con música y ha llegado el momento del post entrenamiento en mi caso en mi caso es tu primera comida en el día y después de entrenar el macronutrientes que cobra mas importancia y sobre todo con este objetivo de esa recomposición corporal de ganar músculo y perder grasa es la proteína ¿Por qué? Porque cuando nosotros entrenamos, estimulamos la masa muscular y la síntesis proteica muscular, que esto significa la construcción de músculos, se ve aumentada, pues porque la hemos entrenado. Por lo tanto, es súper importante darle ese alimento al músculo, las proteínas, los aminoácidos, para que crezca. Así que yo en mi caso voy a echar dos yogures de proteína naturales, no soy mucho de añadirles sabores a las cosas, prefiero añadir sabor con la fruta, que en este caso va a ser mango y chocolate negro. Yogurcito. Yogurcito. Vale, manguito. Lo voy a pelar entero, lo voy a echar en un tupper y voy a echar la mitad o así. Le voy a echar el mango entero, porque este mango tenía más hueso que carne, así que lo voy a echar todo. Y voy a añadir un poquito de chocolate negro. Con una oncita tenemos. Voy a guardar el chocolate. ¿Vosotros guardáis el chocolate en la nevera o en la despensa? Dejádmelo en comentarios. Yo siempre en la nevera, porque me gusta fresquito. Pues sale, pues entreno con proteína, con vitaminas, minerales, grasas saludables del chocolate... Bueno, lo tenemos todo, así que me lo voy a comer. Muy rico. Pues sale, vamos a comer. Bueno, y me voy a preparar la comida, que he estado trabajando un ratito. Qué bien me ha sentado el entrenamiento, he estado con el ordenador haciendo cosas. Y me voy a dejar la comida preparada y voy directa a la ducha. Vamos a comer fajitas. Son súper fáciles de hacer. Vamos a necesitar, yo como tengo un poquito de prisa, voy a utilizar pimiento congelado, que viene ya troceado. Pimiento rojo y pimiento verde. Y luego he troceado una cebolla morada. La he rehogado con un poquito de aceite y le he añadido pechuga de pollo en trocitos. Y lo dejamos que se vaya haciendo bien, con especias, las que queráis. Yo utilizo cebolla en polvo, ajo en polvo y perejil. A veces utilizo también el sazonador de fajitas. Un poquito, no el sobre entero, ni muchísimo menos. Y pues ahora mismo está en ese punto de que está evaporándose el agua, que el pollo suelta agua. Y las vamos a tomar con, creo que tengo tortitas integrales. Aquí están. Estas van a ser las tortitas y va a ser la comida principal. Así que poquito más, no me va a dar tiempo a hacer mucho más. Ah, y tengo un aguacate, que no sé qué tal estará, pero también se lo voy a echar a las fajitas. Así que nada, vamos a terminarlas y directa a la ducha. Yo seré todo lo dietista que queráis, pero mi madre siempre va a cuidar de mi alimentación. Estoy a punto de irme al podcast en media hora o así y mirad qué mensaje me manda. Y dice, llévate un plátano por si acaso. Porque sabe que a lo mejor si me entretengo luego me entra hambre, porque desde que coma hasta que vuelva a casa, pues a lo mejor pasa mucho tiempo. Entonces ella, precavida, siempre me dice, llévate un plátano por si acaso. Así que le voy a hacer caso, la verdad. Porque las madres siempre tienen la razón. Bueno, pues ya nos vamos y os voy a enseñar el outfit del día. La miseta gris básica, vaqueros también básicos. Y estoy estrenando estas botas que me compré hace un tiempo, pero pues hoy es el día de estrenarlas. Así que, vámonos. Pretendía no hacer spoiler, pero es que acabo de hacer un spoiler como una casa. Mirad con quién he venido a grabar un podcast. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo soy su primo. Es mi primo del pueblo que me venía aquí a grabar. El es Álvaro, que es un crack. Desde el tiempo que no nos veíamos, así que hemos dicho que vamos a tener una charlita. Bastante chula. Y bueno, pues saldrá dentro de poquillo. Baja un poco la cámara que no se ve. Claro, es que él no está viendo la pantalla. Os he dicho que él, pues saldrá dentro de poquillo. Está charlando una horita. Ha estado muy guay. En muchos temas muy chulos. No hemos hablado de nutrición, no hemos hablado de consejos de ejercicio. No hemos hablado de cosas diferentes de internet. Sí, creo que va muy bien. Así que os lo compartiré por historias, así que estado atentos. Nos vamos a tomar un café. Pues nada, ya estamos por aquí en el coche que hemos pasado por Mercadona a comprar unas cuantas cosas. Entre ellas unos batidos de proteína, estos de fresa para plátano. Los batidos son para Pablo. Y yo me voy a comer el plátano, que se me ha quedado chuchurrío aquí. Estoy súper cansada. Vamos a casita, a merendar, a trabajar un poco. Me apetecería darme un paseo, pero está el día. Mirad, está lloviendo. Así que el paseo yo creo que hoy, no sé, a lo mejor bajo eso hubo un poco la calle. Es que no he salido a la calle todo el día. En la cinta voy a caminar un poco mientras hago cosas con el móvil, que tengo bastantes cosas que hacer. Y nada, ha estado súper guay el podcast. Me lo he pasado muy bien, se me ha pasado volando. Hemos hablado de cosas súper interesantes. Pero bueno, muy guay. Nos vamos a casita y continuamos. Pues nada chicos, ya hemos llegado hace un rato, hace bastante rato de hecho. Os voy a contar, mientras camino, las claves importantes a nivel de entrenamiento y de nutrición a la hora de conseguir esa recomposición corporal. Es decir, aumentar músculo y reducir grasa. Escuchad atentos. Para perder grasa sí que es necesario ese déficit energético. Sí que es necesario que nuestro cuerpo se sitúe en una posición en la cual gaste más calorías de las que consumimos. Por lo tanto, para este objetivo también necesitamos estar en un ligero déficit energético. Pero sí que es importante que no sea ni agresivo en calorías diarias o semanales, ni agresivo en el tiempo. Yo no reduciría más de 300, 500 calorías máximo diarias de tu mantenimiento. Y no lo prolongaría en exceso en el tiempo, porque un déficit prolongado es igual a pérdida de masa muscular. Luego, hablando también de nutrición, es ultra importante cubrir la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína es un macronutriente que en este caso va a jugar un rol. Tanto de construcción muscular, la proteína se divide en estos aminoácidos, y son los ladrillos que van a construir este músculo gracias a los entrenamientos. De todas maneras, como esto es un blog y os he estado dando pequeñas pinceladas que os sirven para esta etapa de ganar músculo y perder grasa, si os interesa y queréis que profundicemos más con ejemplos, con números, os puedo hacer un vídeo dedicado exclusivamente a eso, así que dejádmelo por comentarios. Pero a nivel de alimentación yo me centraría en eso, y luego a nivel de entrenamiento. Los entrenamientos, muchas veces lo que ocurre es que no entrenamos lo suficientemente intenso. No llegamos hasta el final de una serie con ese esfuerzo que supone y que es necesario para que aumente el músculo. Entonces es súper importante entrenar intenso, entrenar con cabeza y con ese enfoque de hipertrofia. Entonces, recapitulando, proteína, calorías y entrenar intenso. Así que voy a seguir caminando un poquito y nos preparamos la cena. Pues ha llegado la hora de cenar, ¡por fin! Vaya día más largo, intenso, he hecho muchas cosas, pero una cosa que no he hecho ha sido salir de casa. Sí, he salido con el coche, pero no he salido a la calle con mis piernas, ha sido con el coche. Y hoy llevo 8.188 pasos, para que veáis que no siempre hago 20.000, de hecho casi nunca hago 20.000. Así que nada, vamos a probar qué tal está esta tortilla de bacalao, que como habéis visto es súper fácil de hacer y a mí me encanta. ¡Mmm! ¡Me encanta! Así que nada, esta va a ser la cena. Luego a lo mejor tomo algo de fruta, un vasito de leche, poco más, porque lo único que quiero ya es descansar y dormir. Espero que os haya gustado este vídeo. Nosotros nos vemos la semana que viene y os mando un beso enorme. ¡Adiós! Bienvenidos a esta clase de baile, Baila con Lara Ibarra. ¡Empezamos! Corremos en el sitio y no estamos bailando. Tenemos el poder de edición, va a empezar a sonar la música en 3, 2, 1... ¿Veis? Ahora estamos al ritmo de la música. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!